La industria mundial de materiales blindados, tanto militares como civiles, crecerá un 87% en la próxima década, según informa la proveedora de estudios de mercado Market Forecast. Esto supone que, de los 7.322 millones de euros sumados en el último ejercicio del 2022, este sector pasará a alcanzar unos 13.700 millones en 2029. Según se recoge en el informe, la industria avanzará hacia elementos más ligeros y no metálicos. Hasta el momento, los metales y las aleaciones eran los empleados en este sector, especialmente el titanio, por su bajo peso y la gran dureza que posee. Sin embargo, gracias al trabajo de los ingenieros de materiales, otros elementos están ganando terreno en el campo de los blindajes, como son la cerámica o la fibra de vidrio. El propio informe indica que se prevé que los materiales cerámicos experimenten un crecimiento anual del 10,32% hasta 2029. Este mercado incluye materiales empleados para la protección balística de plataformas terrestres, navales y aéreas. En cuanto al blindaje de los vehículos de combate terrestres, actualmente existen dos tipos principales de armaduras. Por un lado, las pasivas, que son materiales laminados de alta resistencia. Y por otro lado, las reactivas, que detonan cuando impacta un proyectil, reduciendo su penetración, por lo que no es necesario tanto blindaje. Mejorar este último tipo de blindajes supondrá un desafío para los próximos años, pues de este modo se permite reducir el peso de los vehículos al tiempo que aumenta su protección.